Y aquí las glosas de hoy. Hoy voy a hacer un recuento de las cosas que siguen sin pasar o pasando. Llegó el 2019 y todavía no sabemos dónde están los implementos que compraron las federaciones con la plata de pan de portes. Todavía Mario Pérez y Bob Arango siguen en sus cargos. Todavía no hemos visto un diputado preso, uno, ni investigado seriamente, ni un dólar devuelto de ese ni de ningún otro escándalo. Todavía no sabemos qué hacían el secretario de Metas y el ministro del Mides en el Mundial de Rusia. Todavía Baby Valderrama no ha explicado su viaje al Mundial Sudáfrica 2010 pagado por Odebrecht. Todavía los panameñistas plomean al CD como si ellos no hubieran sido parte de CD por 26 meses. Llegó el 2019 y todavía Dulcidio defiende la economía pujante y bollante. Todavía hay planillas en la Asamblea y con salarios más altos. Todavía los diputados no han rendido cuentas de las planillas. Seguimos esperando a que Zulay presente la planilla que dijo que iba a presentar la semana de las primarias del PRD. Todavía no sabemos cuál es la entidad en la que el Contralor dijo que se encontraron 44 botellas. Todavía Leslie Loaiza sigue siendo juez. Cheyo sigue siendo diputado. Afu también. Nito no se ha pronunciado sobre ningún solo escándalo de los diputados de su partido. La confesión de Dubois sigue sin contar como prueba. El subdirector del INAC no ha devuelto los 20 mil dólares. Llegó el 2019 y todavía no sabemos en qué quedó la comisión accidental que crearon en abril para que investigaran el gol que metió Ayala y la que iba a investigar la corrupción de los últimos años. ¿Se acuerdan? Todavía no sabemos por qué a Josefa Monfante, la jueza que le dio solo orden de alejamiento de corregimiento de la víctima al maleante que entró con cuchillo en mano a una casa, la subieron de jueza de familia a jueza de garantías del sistema penal acusatorio. Llegó el 2019 y todavía no han encontrado los expedientes que se perdieron en abril de Financial Pacific. Todavía no han arreglado los aires en Tucumán y todavía no han podido con los baños. Todavía no nos explican por qué les pagaron operaciones a los amigos del presidente ni nos dicen si devolvieron esa plata. Todavía no nos explican por qué Martí dijo que el desfalco al seguro era de 300 millones y luego resultó ser de 800 mil dólares. Llegó el 2019 y todavía Navarro opina de todo. No puede ser como Toro, weón. Las cuñas siguen terminando en Varela presidente porque lo que estaba mal antes ya está bien. Nadie investiga lo que dijo Mulino de que la planilla 172 se usó para comprar al CD en las elecciones internas. Llegó el 2019 y todavía Paulette y Bosco no han lanzado sus bestsellers. Todavía Odebrecht sigue siendo el mayor contratista del Estado y Tucumán lo sigue dirigiendo un ex asesor de Odebrecht que es además el mayor contratista de Tucumán también. Todavía no son públicos los acuerdos de colaboración, ni los criterios para la concesión de fianzas, ni las audiencias siguen siendo puertas cerradas. Todavía Hernán de León no ha ido al polígrafo, ni al pacto, ni a la concertación. Echelecu no ha dado explicaciones de sus autodonaciones en campaña. No nos han rendido cuentas de las pautas de las emisoras de los diputados. No tenemos magistrados nuevos. Llegó el 2019 y todavía la hermana del ministro de la Presidencia sigue nombrada en el seguro recomendada por él. La ley de educación sexual sigue archivada. No han revisado los fallos de la jueza Dali Sánchez que votaron del Ministerio Público por sustracción de expedientes y nombraron en el órgano judicial como interina. Los envenenados con diatilenglicol siguen protestando por sus derechos. 2019. La Corte no ha condenado a un solo diputado. No sabemos el detalle de los 10 millones de odebrechos al panameñismo. Varela no ha nombrado el reemplazo para el plomazo de fiscal electoral que tenemos. Humbert no ha entregado la auditoría de los donativos. No hay condenas a los panameñistas, a menos que me digan que la de Grimaldo Córdoba cuenta. Llegó el 2019 y todavía no tenemos Hemocentro ni Hospital del Niño. Paco Carreira habla del plan macabro de la ONU para acabar con el mundo. 2019. Todavía reparten jamones y no solo Chello. Todavía el Tribunal Electoral no suspende a los independientes con irregularidades comprobadas. Y por último, pero no menos vergonzoso, no han traído a Chichido Barrio a Panamá. Para este 2019, mis deseos son que no le demos segunda oportunidad a ninguna empresa ni persona corrupta. Que sepamos votar bien y que esta casa llamada Panamá deje de perder y reírse. Y que Fabrega, por favor, no mueva la cabeza de Einstein. Todo es por ti. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, háganlo a través de las redes de ECO TV, telemetro.com, rpcradio o arroba flor misrach y mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el VOD de Cable Onda o a través de Medcom Co. Que tengan excelente día y no vayan por la asamblea que está la cerca perimetrada. ¿Cómo es la cosa? Está cerrada todo con SPI. Chau, nos vemos mañana.